Bamblón ha sido hoy epicentro de interés en el deporte de las dos ruedas. Comparecía por primera vez desde su accidente el ciclista vasco Pedro Orrillo. Su caída por un barranco de 60 metros en el giro el pasado 16 de mayo acaparó los titulares de toda la prensa deportiva. Aún camina ayudado por muletas, pero hoy ha recibido el alta y seguida su recuperación desde casa. Tras una semana en coma inducido en el hospital de Bérgamo, Orrillo ingresó en la clínica universitaria el pasado 1 de junio, hace exactamente 23 días. Sus primeras palabras han sido de agradecimiento. Gracias a todos por estar aquí y por todos los mensajes de ánimo que me habéis hecho llegar. De parte de mí y de parte de mi familia, sobre todo las primeras semanas en Italia, sobre todo la primera semana en la que estuve en coma, pues yo no me enteré de nada, pero mi familia se sintió muy apoyada por los amigos, los conocidos, la prensa y todo el mundo por el cariño que me mostró. La caída por un barranco de más de 60 metros de altura en la octava etapa del giro provocó complicaciones desde el principio. Un rescate más propio del programa Al Filo de lo Imposible en el que colaboró también un helicóptero. Dio paso a un parte médico plagado de traumatismos. El más complicado en el fémur, pero también presentaba en vértebras cervicales, costales y húmero, la rótula y vértebras dorsales y lumbares. Todos podemos congratularnos de que Pedro está hoy aquí. Realmente, caerse por un barranco de 80 metros en las tejerías que tuvo, un rescate complicado en helicóptero que lo tenía envuelto como un saco, yo he visto las imágenes del hospital de Bérgamo, una serie de cirugías, una serie de cosas muy descompuestas y que poco a poco hemos tratado de ir recomponiendo, teníamos muchos puntos que podíamos hacer agua, que podíamos fallar. El ciclista que cumplirá 35 años en septiembre es consciente de que puede haber puesto punto final a su carrera, pero a pesar de su maltrecha rodilla no ha querido confirmar su probable retirada.